Ayer, Trump tuvo una conversación con su oficial de libertad condicional en el estado de New York. Esto significa que esta entrevista ocurrió ayer. Hay una fuente familiarizada con el entorno de Trump, una fuente que no está autorizada a hablar públicamente, que ha dicho que duró menos de 30 minutos y que lo que ocurrió aquí es una revisión de rigor. La entrevista fue privada mediante una videoconferencia. Hay una ley estatal que dice que esto puede incluir información sobre la condena de Trump que es colocada en la corte de Manhattan. Y esto incluye en la lista, y lo cito, su historial social, familiar y laboral, su nivel de educación, la situación económica y todo esto debe permanecer confidencial. Para que esto deje de ser confidencial, el juez Merchan debe autorizar a que estos elementos sean divulgados públicamente. Los abogados y los fiscales de Trump van a recibir copias de esta conferencia, de esta videoconferencia, pero estas copias que van a recibir con esta información le llegarían a ellos en el momento antes de la sentencia. O sea, estos no son unos elementos que los van a tener ahora mismo. Ambas partes pueden enviar su propia documentación a Merchan y esto fue concretamente lo que ocurrió ayer. Este es un elemento obligatorio que ocurre cuando el acusado no ofrece testimonio o declaración en el juicio. Aquí se establece un proceso de libertad condicional y ahora estos elementos pueden ser utilizados por el juez Merchan como elementos de peso para determinar cuál será la sentencia adecuada para el expresidente Trump que debe hacerse pública posteriormente. Después de negarse a testificar en el juicio, Trump está obligado por ley a participar en este tipo de entrevistas. Este es el mecanismo. Este acuerdo generó quejas de trato especial por alguna gente que dijeron que esto lo hacían porque era un acusado famoso, pero los funcionarios han asumido que todo esto está respaldado por la ley. Estas entrevistas previas son usadas como parte de toda la información dentro de un procedimiento que tiene mucho que ver con la ayuda legal y que se relaciona con los preceptos de los defensores en la ciudad de Manhattan, están en New York, concretamente en esta barriada tan querida, tan céntrica, tan a lo grande, new yorkina y tiene mucho que ver con la recomendación de la sentencia. O sea, sin que haya acceso a la información, sin que haya un audio, sin que haya una reacción, ocurrió una videoconferencia privada entre Trump y su representante legal y el experto en libertad condicional que le está atendiendo como parte del proceso en New York. No duró ni siquiera 30 minutos esta conversación que se sostuvo ayer. Estos son los casos judiciales. Así va el día hasta este momento en torno a las principales discusiones que se están viviendo hoy en los Estados Unidos.